Buenas y bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Kitchen with Stars o lo que es lo mismo, cocina con estrellas. ¿Por qué no comer legumbres cuando hace calor? Pues en el vídeo de hoy os traigo ensalada de lentejas. El primer paso para esta ensalada de lentejas sería cortar cuatro tronquitos de Alaska, palitos de surumi, etc. El siguiente paso sería cortar cuatro o cinco langostinos cocidos y pelados. El siguiente paso sería trocear un queso de burgos. El siguiente paso sería partir por la mitad unos tomates cherry, aproximadamente ocho o nueve tomates. El siguiente paso sería picar muy finamente media cebolleta y reservarla para posteriormente usarlo en la vinagreta. El siguiente paso sería picar finamente un pimiento verde y reservarlo para usarlo en la vinagreta. El siguiente paso sería escurrir un bote, el agua vamos, de un bote de lentejas. Cuando tengáis escurridas el agua de la cocción que viene en el bote tenéis que lavarlas un poco. Ahora es momento de montar la ensalada. Vais a añadirle las lentejas ya cocidas. Vamos, las del bote. El queso troceado. Los tomates cherry. Los langostinos o las gambas troceadas. Los tronquitos de alasca o palitos de escangrejo. Una lata de maíz dulce. Y una lata de maíz dulce. Y una lata de atún. Y tendríais que mezclarlo todo. El siguiente paso sería hacer una vinagreta. Vais a echar un chorreón de aceite en un bol. Le vais a añadir una cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de sal. El pimiento verde. El pimiento verde. Y la cebolla troceada. Y vais a mezclar bien. Cuando lo tengáis mezclado, vais a añadirle un chorrencito de vinagre, de vino blanco o de manzana. Añadir la vinagreta a lo que es la ensalada. Y vais a mezclarlo todo. Y así nos quedaría lo que es nuestra ensalada de lentejas. Ya sabéis, darle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal. Podéis seguirme en mi red social, Facebook, TikTok e Instagram. Hasta próximos vídeos y que aprovechen.